¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Viva los perejos! ¡Ni una menos! ¡Viva los perejos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Viva los perejos! Hoy se cumple un año de esta marcha que se hizo en todo el país. Todo el país se ha vuelto a poner de pie. Porque la cifra sigue creciendo. 275 casos más de femicidios. Muchos, muchos de esos asesinos siguen sueltos. Lo mismo que los violadores. Creen que las mujeres somos propiedad. Hace falta una comunicación no sexista. No podemos tener comunicadores que frente al femicidio de milagros en la cocha, lo primero que salen a comunicar es que la madre estaba en un boliche. Es como una investigación, una investigación acerca de la vida de la madre, ¿no? Y no hay que justificar a ningún violento, a ningún asesino que ingrese a su hogar y ataque a su hija. Exigimos que se declare la emergencia en violencia sexual y doméstica. Lo que tenemos no es una política. Lo que tenemos son leyes. Las leyes tienen que ser un punto de partida. No son la meca. Estamos aquí para pedir la libertad para Belén. En su caso se resumen muchas violencias que atravesamos las mujeres. A Belén se le violó el secreto médico, el derecho de confidencialidad. Se le aplicaron conductas que son consideradas tortura. La justicia, lamentablemente, hay muchas Belén. Entonces me parece que este caso lo que aporta es incluir en la demanda de ni una menos todas las violencias que sufren las mujeres. Que en el caso de Belén tiene un aditamento mucho más profundo que es que tenemos una joven de 27 años privada de su libertad hace dos años y dos meses. La justicia es lenta, pero para criminalizar a las mujeres realmente sale corriendo. ¿Podrían definir en una sola palabra qué es lo que las convoca el 3 de junio a ustedes como mujeres? Sí, lucha. Me convoca ante todo a seguir luchando. Sí, la lucha. Seguir luchando. Seguir luchando.